El hombre fue arrestado este viernes en Potosí por gritar Bolivia dijo no al presidente Evo Morales. Moisés fue el nombre que dio el joven albañil arrestado en la mañana de este viernes en Potosí. La policía dio más tarde otra identidad. El presidente y el vicepresidente se trasladaron hasta esa ciudad para entregar obras y participar de los actos centrales del 10 de noviembre. Bolivia dijo no, después del 21 de febrero el referendo, nada más. Porque tiene que respetar, ¿no? Y según él dice que está cambiando el país, no, yo no veo nada, ningún cambio, yo veo todo normal. Evo Morales y Álvaro García Linera acortaron por ese motivo su visita a Potosí. Estaba prevista la participación de ambos en la sesión de honor en horas de la tarde. No molestan al presidente, molestan a Potosí, insultan a Potosí. Y nosotros no estamos para apoyar que se le haga daño a Potosí. Por eso esta tarde no vamos a estar en la sesión de honor. No queremos darle el pretexto a esa gente antipotosina de que disurpe a Potosí. El hombre fue arrestado y obligado a cumplir sus ocho horas tras las rejas. No simplemente ha sido conducido con fines investigativos por parte de los funcionarios de seguridad que estaban en el entorno del señor presidente. Asambleístas departamentales y miembros del comité cívico se quedaron en las instalaciones policiales presionando por la liberación del hombre. No solo es esta acción, nosotros reprochamos, reprochamos que nuestro primer mandatario se lo trate de esa manera. Creemos que estamos entrando en una etapa de intolerancia. Y lo que están haciendo es enviar un mensaje de que si se continúa así, van a proceder de la misma forma con detenciones abusivas, con detenciones arbitrarias. Bueno, es la intolerancia y es el mensaje grosero que nos están dando. Morales y García Linnera dejaron Potosí poco después del incidente. Morales y García Linnera